Un 23 de noviembre de 1911, entre el estallido ahogado de la Revolución Mexicana, nació Josefina Vicenz Maldonado en el estado de Tabasco. Dos aguas unieron a los padres de Josefina Vicenz, San Juan Bautista, hoy Villahermosa, Tabasco, y el puerto de Soyer, en Mallorca, España. De allí me viene el apodo de Peque, porque me decían la Peque y la Peque, y se me quedó para toda la vida. Entré a trabajar en el departamento agrario, recuerdo que había una máquina donde firmábamos la asistencia, poníamos el número de nuestra credencial y nuestro nombre, y en vez de mi nombre ponía yo Leona Vicario, y al día siguiente ponía yo Napoleón, y al día siguiente ponía yo Greta Garbo. La Peque tenía tanto talento en la vida, tal alegría de vivir, tal sinceridad, tan buena clase, era de tan buena familia, de tan buenos sentimientos, de tan buen querer ser, que todos los actos de su vida eran actos preciosos, de señorío, de grandeza. En realidad era una mujer muy inteligente, porque como bien se sabe, fue básicamente autodidacta, pero tenía lecturas muy amplias y de muchos registros, era muy cuidadosa para leer. Es una mujer además metida en la cuestión del agrarismo, en la cuestión del cine, en los toros, en la crónica de cada día, poniéndose seudónimos masculinos como otros han hecho, sobreviviendo y viviendo porque era una gran amante de la vida. Y además que se dio una libertad para escribir unas historias fenomenales, fenomenales, únicas en la cinematografía nacional, que vale la pena siempre revisarse. Era un ser que además admiraba muchísimo a los actores, a los cantantes, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y era un misterio para ella eso de que nos pudiéramos subir a un escenario y actuar, ¿no? Actuar lo que no era nuestro, actuar lo que alguien había escrito y nosotros interpretábamos, ¿no? Le llamaba siempre muchísimo la atención todo eso, era una adoradora de todo lo que salió. Era muy, muy linda, muy, ¿cómo le diré? Era encantadora. Y por otro lado, cuando se enojaba, era definitivo. No volvía a ver a esa persona. Y por otro lado, cuando se enojaba la estera y se escapaba tu salla, buscando la corda raya que Alberto talle tan fin.